América se ha mostrado fuerte en el inicio del torneo Clasura 2019 de la Liga MX porque tiene claro que el título de la apertura 2018 ya quedó atrás y ahora se enfoca en alcanzar este mismo objetivo en este semestre, aseguró el técnico Miguel Herrera. No pasa por nuestras cabezas esa situación, campeonitis. Lo dije, el título fue el torneo pasado, este es un torneo nuevo que busca campeón y queremos volver a serlo, y trabajamos para seguir en este nivel. En conferencia de prensa tras vencer 3-0 a Pachuca, el estratega indicó que el plantel está convencido de que quiere trascender todavía más. Para Noticiar.mx, Isaac Pérez. 9 de cada 10 accidentes son por fugas de gas. Bitbo Electronics es un detector de fugas de gas. Protege a tu familia por tan solo 599.